Costa Rica Cheese Factory es el resultado de la integración de una empresa familiar que se dedica con esmero a la producción agropecuaria desde los aspectos primarios en el campo hasta que los productos finales llegan al paladar de nuestros clientes. Desde hace muchos años nos hemos dedicado exclusivamente a la actividad de producción de leche de vaca, pero es a partir del año 2009 que hemos desarrollado también gran amor y pasión por la crianza, desarrollo y producción de leche y carne de búfalas, así como la industrialización de sus principales y exquisitos productos. El búfalo de agua es un animal sumamente noble, rústico, pastoreador y amigable con el ambiente, el cual criamos en condiciones de pastoreo totalmente naturales, una explotación ecológica de un animal que está hecho para ser productivo bajo estas condiciones totalmente naturales, pero dándole todos los cuidados necesarios para su mejor bienestar. Por sus características, Costa Rica es un paraíso con las condiciones óptimas para la producción de búfalas. Nuestras fincas Los Ángeles, California, Las Mesetas y Acapulco están todas ubicadas en las faldas del volcán Miravalles sobre la cordillera volcánica de la provincia de Guanacaste, al norte del país. Es un altiplano de origen volcánico con clima templado, bañado por un bello sol, pero con un régimen de lluvias constantes durante todo el año. Este conjunto de factores forman un ambiente espectacular para el desarrollo de esta noble actividad, haciéndola considerablemente productiva. En Costa Rica Cheese Factory realizamos con gran focación todo el ciclo productivo en nuestras diferentes fincas. Reproducción, crianza y desarrollo de las búfalas que en un futuro serán productoras de leche, así como también el engorde de los búfalos machos para producción de carne, los cuales son comercializados muy jóvenes como Baby Búfalos. Selección de sementales producidos mediante el sistema de inseminación artificial con nuestras búfalas élite. Producción de leche de búfalas en nuestras dos lecherías que están en las fincas Los Ángeles y California. Al ser recolectada la leche de búfala, se procede al enfriamiento para luego ser trasladada en nuestras propias unidades de recolección. Es importante resaltar que esta leche se mantiene sumamente fresca. La leche es trasladada a la planta de proceso, una planta moderna que se rige por altísimos estándares de calidad. El recibo de la leche es en extremo cuidadoso y en esta fase se verifica su calidad y frescura, que es una de nuestras principales fortalezas. Al ser recibida la leche, se procede a un minucioso proceso de pasteurización que se hace de forma muy cuidadosa y exigente, siendo este uno de nuestros puntos más importantes de control. Una vez pasteurizada, la leche pasa al proceso de cuajado y maduración en nuestras tinas polivalentes para luego de todo un esmerado proceso, llegar definitivamente a convertirse en nuestra exclusiva mozzarella de búfala. Finalmente, es empacada y refrigerada, lista para ser llevada a los más exigentes mercados y ser degustada por nuestros clientes. En Costa Rica Cheese Factory, podemos garantizar desde el inicio de la producción en las fincas hasta el procesamiento y la obtención de nuestros quesos mozzarella, la calidad y la frescura de un producto que tiene un origen totalmente natural de una leche obtenida de búfalas alimentadas con pastos verdes de forma totalmente natural.